¡Suscríbete al canal! Cuando se agarran a grito los matrimonios Alegría, alegría Claro, claro Y porque el pobre desgraciado no puede entender Cómo la mujer gasta 400 mil Mientras él gana 72 Sí, sí, sí Pero la mujer se lo explica Y entonces el tipo tiene dos alternativas O se busca otro empleo O se busca otra mujer Pero Fernando tiene razón, ¿eh? Las cuentas arruinan el matrimonio Y si no, mirá el ejemplo que sigue Querida, por favor, ¿podés venir? Esta cuenta es una locura Ay, pero ¿qué pasa? ¿Vas a desconfiar otra vez de mí? No, no es que desconfíe No es que desconfíe Pero me cuesta creer que hayamos gastado este mes Toda esta guita Bueno, muy bien, muy bien Si a vos te cuesta creerlo Volvé a manejar vos el dinero Y terminamos con las dudas No, no es duda No son dudas, no te ofendas Por favor, sentate Quiero que lo analicemos con tranquilidad Yo entiendo que hayamos gastado 200 mil australes En comer afuera Porque hemos sido de comer afuera Pero 280 mil en H ¿Qué es H? ¿Qué es H? H, H Gastos de hotel Ah, no Ahí tenemos que recortar De ninguna manera De aquí en adelante Basta de hotel Vos me avisás Y nos vemos en tu casa Cuando no está tu marido Bueno, querida Ya me bañé Ya terminé de hacer las cuentas He hecho los cálculos del mes ¿No es cierto? La plata que entra La plata que sale Los sueldos Las cosas Las cuentas Te comunico Que vamos a comer afuera Ay, no me digas Que no sobra tanta plata Que podés invitarme al restaurante No, no Digo afuera En el patio A partir de hoy Tenemos que comer ahí Porque vamos a tener que alquilar el comedor Pepa ¿Podés venir un momento? Sí, mi amor ¿Qué pasa, mi amor? Que yo estoy revisando las cuentas del mes Y realmente Esto no tiene gollete, querida ¿Qué pasa, mi vida? ¿Cuál es el problema, amor? ¿Cuál? Bueno, el problema Es grave Es dramático el problema Porque yo La verdad No es que yo haya perdido la confianza en vos Pero sinceramente ¿Cómo me podés explicar este asunto? ¿Qué son estos? 30.000 australes en marisco Pero, mi tesorito, ¿qué pasa? Vos no tenés memoria, mi amor Eso fue cuando dimos la cena en casa Para el gerente general Para que te conceda el aumento Y las bonificaciones Eso Ah Y comimos marisco No sé Pero, claro, mi amor Comimos el cóctel de langostino Comimos centollas ¿Qué pasa, mi amor? Ya Ya Ahora me acuerdo Ahora me acuerdo Cómo me pude olvidar De las centollas Que estaban deliciosas Ahora, lo que yo no recuerdo Es que nosotros Hayamos chupado Champán Cuando vino El gerente general Nada menos que 50.000 australes En champán Que fue cuando yo le pedí El aumento Y la bonificación No, mi vida No Esa noche no fue Que te lo otorgó Te lo otorgó Otra noche Que yo tuve La cena íntima con él Oh, mi vida ¿Qué son 50.000 australes Con todo lo que ligaste? Bueno, ya está Ya sumé todas las cuentas del mes ¿Sí? Sí ¿Y a qué conclusión llegaste? Y apliqué la imaginación Tesoro ¿Vos te acordás Que hace seis meses Tuvimos que prescindir De la mucama Y te dije Que el uniforme No lo regalaras Sí Mirá lo que es la intuición Menos mal Que no lo regalaste Tomá Ponételo Vas a trabajar por horas Por favor Placa Sí Me parece amigo En el supermercado Bajaron los precios Porque gastamos Mucho menos Que el mes pasado No, yo te voy a explicar Lo que pasa Que este mes Estuvo la abuela Y bueno Y ella fue hasta las compras Ah, comprando es una maravilla La vieja Hay que pedirle Que el mes que viene Venga de nuevo a casa Bueno Justamente de eso Te quería hablar Porque al final La pescaron ¿Viste? Entonces Antes que nada Va a haber que sacarla De la cana Muy buena la cuenta De este mes No sé qué es esto 150 mil ahorrado ¿De qué es? Del geriátrico ¿O no te acordás Que se murió el abuelo? Tengo que serte sincero Vieja Realmente me encanta Como llevar Las cuentas de la casa ¿Eh? Todo bien detalladito ¿Eh? Centavito por centavito Sí Es que el centavito Hay que cuidarlo Porque los pesitos Los pesitos Se cuidan solos Sí, claro Así tiene que ser Hay una cosa vieja Que no entiendo muy bien ¿Qué son estos 6 millones Que pusiste acá abajo? Ay, sí De eso quería hablarte Sí ¿Te acordás Que el mes pasado No nos alcanzó Para pagar el seguro Del coche? Ah, sí, sí Te lo robaron esta tarde Dicen que las cosas No suben Pero yo debo Haberme olvidado De sumar Porque esta cuenta Es una pesadilla Oime, Luciano Siento comunicarte Que estamos En plena crisis Y que la plata No alcanza para nada Así que a partir De esta noche En esta casa Se come sin vino ¿Eh? Pero vos estás loca ¿Pero cómo yo No voy a tomar vino? Si yo no me mamo No puedo morfar La porquería Que vos cocinás Oye, Cristina ¿No habíamos quedado Que íbamos a comprar Estos sobres Para guardar la plata De cada gasto fijo? ¿Así no teníamos Ninguna sorpresa A fin de mes? Sí, querida Bueno, pero estos sobres Están vacíos Y sí Tu sueldo alcanzó Nada más Que para comprar Esos sobres Todavía estás Con las cuentas Querido No estás Conforme Sí, sí En términos generales Sí, pero Pero acá Tengo la duda ¿Cómo puede ser Que en esta casa Que nos la pasamos Morfando churrasco La cuenta del mercadito Sea más grande Que la de la carnicería? No Muy sencillo A la carnicería voy yo Al mercadito A tu mamá ¿Qué quiere decir? ¿Que a mi vieja La curra El dueño del mercadito? No Pero comprende Que ya no se lo puede Levantar Nacho ¿Qué? Nacho, por favor No, por favor, nada Tomá, tomá ¿Para qué sirven los... Cuando no alcanza el sueldo Se cambian los dólares ¿Para qué sirven si no? Tomá Ándale al mercadito Que te los cambie Nacho Es bueno, por favor Pero yo soy bueno Yo soy bueno Pero para qué sirven los dólares Si no para una emergencia Pero hacerme el favor Anda Te lo suplico Te pido No me vuelvas loco Anda ¿Qué? ¿Qué? Hello Ah, ¿qué haces? Sí Sí, tu hermana acaba de salir Sí Sí, dramatizando Como siempre, viste Porque la mandé a cambiar unos dólares Y, claro Y tiene miedo que la agarren Como la vez pasada Nada, viste No, pero esta vez La falsificación es posta, posta No, lo hice muy... Uy, no Uy, para Uy, que puse Estados Unidos en español Haceme un favor Llama a tu novio que es abogado Pobre flaco ¡Papá! ¡Ay! ¡No es la mi hija tan caída! ¡Ay, hijo! ¿Qué te hago? ¡Papá! 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 Somos dos solos, ¿o no? Sí, sí, mi amor, pero todo sube. ¿Por qué no hablamos de eso en otro momento? Escúchame, anda a la cocina a buscar montesinos. No, 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 señora, no, 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 no. Vento a la cocina y me agarra de embate. No, 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 no. Esta mañana, cuando vos dormías, pata suelta, capió la piola. Yo agarré y me puse a hacer todo el numerito de presupuesto para ajustar todo. Eliminé todo el presupuesto. Entonces, ahora vamos a comer como corresponde. La listita que hice, la tengo acá, la guardé en el saco del casodio, del traje del casodio. Lo tengo todo anotado acá, va a estar ahí. Va a estar ahí. Ahora, Pati, ahora vamos a llegar. Acá está, ¿ves? Cuando vengas, traeme flores y bombones. Renata. Pero esa no es mi lista, esta. Además, es tu letra. ¿Cómo puede ser? Yo quería... Ah, acá está, en el otro saco, acá está. Ahora vas a ver, mira, escuché esto, ¿eh? Solo vamos a comer desde ahora fideos, galletas y polenta. Y ahora, decirme una cosita, Renata. Sí, mi amor. ¿Quién es el tipo que está en el tracado? Decirlo inmediatamente. Porque si no, la sangre va a llegar al río, al río que dañaba, llegar a sangre. ¿Vos me arruinaste todas las sorpresas? Decime algo, ¿de qué te olvidaste? De comprar desinfectante me olvidé. No. Porque ya hay que desinfectar el placa a veces. ¿Quién es el tipo ese? ¿De qué me olvidía? ¿De qué me olvidía? De verdad, de que hoy, hace cinco años, que vos me mandaste por primera vez una caja de bombones y un ramo de flores. ¿Cómo? ¿Qué parón casi qué? ¿Y la lista mía la tiene el tipo de placar? Claro, porque yo te mandaba una cartita recordándote ese día que había sido tan especial para nosotros. Y te digo entonces que mi lista, ¿dónde está? ¿La que tiene el tipo de placar? Sí, pero lo que pasa es que no... Perdón, 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 perdón. El que esté en el placar es un error. Yo le voy a aplicar. Sí. Primero permítame presentarme. Mi nombre es Fernando Fasulo. ¿Qué será? Mandoteo en mi pistola. Soy mensajero. Diplomado en la agencia. Su mensaje llega en el día. ¿Usted no vio la moto acá abajo? No. Bueno, bien. Su señora me ha contratado para que yo le pase un mensaje a usted. ¿Sí? Bien. El que yo esté ahí metido en el placar fue un error, simplemente, nada más. Yo iba para la salida y me equivoqué, me metía dentro del placar. Permítame su mensaje, por favor. Permítame su mensaje. Dale mensaje. Sí. Este es su mensaje, ¿eh? Y como usted verá, señora, yo le hago entrega en sus propias manos el mensaje de su señora. Ahí está. Bien, señora. Gracias. Otra vez más, la agencia. Su mensaje llega en el día ha cumplido. Sí. A sus órdenes, ¿eh? Hasta luego. Con permiso. Gracias. ¿Ves? ¿Ves que tú siempre mimos, papelonero? No, vos no te mereces nada. No te mereces que yo me haya acordado de nuestro quinto aniversario. No. Venga, venga, señor mensaje. No, 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 no. 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 Siempre están cagadas de maldad estas damas. Mi mujer. Yo estoy pidiendo que entienda lo de presupuesto, que haga los números. No sabe su madomado. Me viene a decir que yo hace cinco años le mandé bombones y flores y yo hace dos años solo que la conozco. Pobrecita, es Buda, es Buda. ¡Ay, mujeres, mujeres! ¡Qué buditas que son! ¿Usted es burrita, señora? No, ya sé que no. De vez en cuando hay que dejárselo a creer. Sí, sí. ¿Y si ustedes supieran lo poquito? Claro, con decirles sí alguna idea estúpida de esas que dicen de vez en cuando. Ah, no, 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 no. Pero el sí fácil no, nunca, nunca, nunca. Y esto sobre todo se los aconsejo a las más jovencitas, porque son tan inexpertas, pobrecitas. No, chicas. El sí, flojo, no. Hay que dejarlos que se lo ganen. Sobre todo después que el mes que viene las lleven al Teatro Maipo. Sí, sí, vamos a estar en el Maipo con matrimonios noventa. Sí, chicas, todo nuevo. Teatro nuevo, matrimonios nuevos noventa, todo nuevo. Dedicamos el programa de esta noche a un matrimonio que hace mucho tiempo nos mandó su foto y estaba en lista de espera. Se trata de Mary y Tito Morroy, quienes se casaron el 9 de marzo de 1968. Con eso acreditan 21 años de felicidad. Tienen tres algo más, Andrés, Fernando y Jessica. Y viven en el cruce de Florencio Varela. Viendo la pinta que tienen los dos y sobre todo Mary, en la foto hay un poco de alboroto entre las solteras del equipo. Pensando en Andrés y Fernando, hagan llegar condiciones. Las chicas están como desesperadas. ¡Felicidades, linda gente! Patrimonios y algo más. Patrimonios y algo más. Patrimonios y algo más. ¡Gracias! 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 Dentro de un rato va a ser más calor todavía, sí. ¡Es que no, pero cualquier garacina que ha portado el único de mi ovil, el único! ¡No, no, no! ¡Será porque es una otra cosa! ¿Una amiga de mi hijo que anda desnuda por la casa? ¡No, no! ¡Pero otra cosa! ¡Porque ha llevado los gullinos en casa! ¡¿Otra vez?! ¡Pero que no le bastó con lo del otro día, eh! ¡El que no persevera no tiene derecho al éxito, querido primo! ¡Mis! ¡Te dije clarito que no quiero verte en esta casa! ¡No seas rencoroso, que Tito te perdonó! ¡Yo soy bruto! ¡Y a este lo voy a ensartar en cualquier momento! ¡Me encanta tu sentido del humor, te! ¡Garma, vine! ¡Garma, karma! Bueno, vamos, no se altere, tío Yanni, a ver si se nos va y después la culpa me la quieren echar a mí, eh! ¿Qué querés en esta casa? ¡Insistir, querido primo! ¡Necesitamos un tipo honrado con cara de honrado, entendelo! ¡Yo no me meto en matufias! ¡Yo creo en el esfuerzo y en el trabajo! ¡Qué jorobar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y qué tenés? ¡A ver! ¡Tengo, tengo! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Tengo el orgullo de caminar con la frente bien alta! ¡Eso es lo que tengo! ¡Un gran error! ¡Un gran error! Porque si vos caminás con la frente bien alta, ¿qué pasa? ¡No mirás al piso! ¡Y en el fan no es donde se encuentran las oportunidades! ¡Pero puede ser! ¡No me la cambies todo el tiempo! ¡Yo lo que quiero decir es que hay que ir con la frente bien alta! ¡Mirar a los ojos! ¡Otro error! Porque si vos miras a los ojos, ¿qué pasa? ¡Te miran a vos! Y si te miran a vos, ¿qué ven? ¡Un pobre tipo! ¡Y losos! ¡Losos! Porque tenés la gran oportunidad de presidir un grupo empresario ¡Ganar mucho dinero! ¡Ay! ¡Yo me quiero mudar a Belgrano! ¡6011! Quisiera hablar con René ¿Qué dices, papá? ¡Belgrano! ¡6011! ¡Quisiera hablar con René! ¡Ja, ja! ¡Es un tango que yo bailaba con la mamá! ¿Bailaba el tango con mi? ¡Eh, bailaba! ¡Nunca hizo el negocio que le dejara grita como a mi viejo! ¡Eh! ¡No importaba cómo! ¡Eh! ¡Pero hizo lo mismo que a tu padre! ¡O acaso a él le importaba cómo bailaba el tango! ¡Pero no me la cambié! ¡No! ¡No la cambia! ¡Si todos los que hicieron lo que le piden a usted estuvieran en cana! ¡Habría que poner una reja a lo largo de todo el país! ¡No, señor! ¡Aquí hay gente que vale la pena! ¡Pero qué pena, papá! ¡Qué pena! ¡Perdiste el barco! ¡Tu generación la vio pasar! ¡Porque eran cómodos! ¡Y ahora lloran! ¡Agarrá lo que te ofrecen! ¡Papá! ¡Papá! ¡Pero qué hago! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡Papá! ¡Usted vino del país! ¡Se mató trabajando! ¡Eh, sí! ¡Papá! ¡Pero cómo! ¡Pero usted, mi papá! ¡Usted me tiene que ayudar! ¡Este cretino me quiere nombrar presidente de una empresa para seguir esquilmando al Estado! ¡Papá! ¡Y dice que van a luchar contra la corrupción! ¡Pero es mentira! Echa la ley, echa la trampa! ¡Y éste de trampa sabe un rato! ¡Papá qué hago! ¡Papá! ¡Aplíame! ¡Aplíame! ¡Ello se rebuen papas! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Usted es mi papá! ¡Sí! ¡Ellero me separo siempre amazado trabajando! ¡Ey! 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 Hace plata, hijo mío, hace plata, como dices tú, tu primo, no importa cómo, frega a todos y cuantos, hace la plata, hace el negocio tuyo, agarrate la plata, plata, dólares, quita, plata, dólares, quita, 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 viva la corrupción, nada le importa, todo lo hace, va a ser la enguita, cullado, y yo seré tu secretario privado, ay, qué me pasó y me quedé dormido, ahí llegué y me quedé dormido, papá, papá, ay, papá, ay, papá, qué susto, papá, casi aflojo, papá, yo creí que me lo habían cambiado, papá, ay, ay, por Dios, me dieron manija, papá, y casi, ay, qué tranquilidad, qué tranquilidad. Por poco tiempo. ¿Qué, por poco tiempo qué, papá? ¿Lo vives ya tu primo? No, sí, lo vi en sueño, lo vi, sí, pero ese después de lo del otro día no pisa más esta casa. ¿Pero quién te lo dijo? ¿No? ¿Le trajo un negocio al nene y está con él? Y con mi hermano, por supuesto. Mi primo, tu hermano, mi nene, atorrante. ¡Mi animal! Vos sos el primer empresario que le brinda mis heridos. ¿Cuál es la principal materia prima para la corrupción? ¡Mujeres! Muy bien, te la sabés nunca, eh, pero vos como capo del grupo no podés salir a buscar a minas por ahí. ¡Oh, señorita! Bueno, señorita, no podés, Tito, eh, porque vos la vas de familia unida, moralista, ayudás a los chicos abandonados y todo eso lo podés hacer porque sos corrupto. Y para disimular, también. ¿Pero qué es lo que necesitas? ¡Mila! ¡No! ¡Señorita! ¡Loca! ¡Loca! Yo hago la masacre de Chicago. ¿A quién reviento primero? ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Último aviso. Soy como la DGI. Último aviso. Si no te vas de esta casa, yo te corto en pedacitos y los esparzo en San Martín, y Reconquista y Reconquista y Corrientes, ¿dónde quieren transformar esto en un paraíso de todos en bolas comiendo manzanas? ¡Manzanas, sí! ¡Buen negocio, eh! Si conseguimos que el gobierno nos subsidie, plantamos manzanas y exportamos con dólar preferencial. ¡Ven! ¡Llévatela de aquí! ¡Llévatela de aquí! ¡Ven! ¡Puén! ¡Y esa loca también, llévatela! ¡Señoridad! ¡Vá a la semana! ¡Vá a la semana! ¡Puén! 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 ¡Puén sano de la manzana! ¡Sí! ¡Con vos adentro como un gusano! ¡Puéns! ¡Puéns! Se lastimó, se lastimó. ¿Ustedes qué hacen acá? No comen, no vamos, no vamos. Bueno, muy bien. Ahora, madre e hijo, que están aquí conmigo. Yo voy a agarrar una pinzita de depilar, le voy a arrancar pelo por pelo de la cabeza hasta dejarlo como un melón. Y después agarro un cuchillo y lo calo como un melón para ver qué clase de putrefacción tiene adentro. Pero vos no perdonás a los que quieren hacer cosas que vos no te animás a hacer. Lo que yo no le perdono es que sea mi hija, esa. ¡Ahora te tenés que pasar sobre mí! ¡Basta! 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 ¡No se lo vuelvas a decir, mamá! ¡No se lo vuelvas a decir que estás buscando cualquier excusa para pasar arriba tuyo! ¡Eh! ¡Para bailarte encima! ¡Bailarte el malambo! ¡Seguro que estás aprendiendo bailo con el chúcaro! ¡Eh! ¡Para clavarte bien los tacos y las espuelas! ¿Para qué estás pasando con los cobantes en este país, eh? ¿Qué quieren? Que volvamos a la época del trigo, las vacas. ¿Quieren que no crezcamos, eh? No, no. Crecé, hijo. Mirá, papá, yo te miro y es como si estuviera viendo al fantasma de la ópera, a Drácula. Te digo más, te digo más, el hombre lobo al lado tuyo es un perrito pequinero. Vos sos malo, sos malo, papá. Seguro que salís a hacer aerobismo para pisarle las flores a los vecinos. Pero mamá, 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 ¿cómo te casaste con la violencia con vigor? Ya sé, ya sé, no me digas, se hizo el bueno, fingió. Y la noche de boda, qué trauma, ¿no? Qué noche, mamá. Sí, qué noche. Qué gran noche, qué mujer. Y si no hubiera sido por esa noche, vos no habrías nacido y todos seríamos mucho más felices. Porque yo te voy a hacer desaparecer en este mismo, mamá. Sí, respira más profunda. La violencia, yo lo muerto, la violencia. Sí, papá, sí, la violencia engendra violencia, papá. Pero ¿por qué no lo habré hecho una vez? Una sola patada ahí donde le dije. Y yo le juro que lo hubiera enderezado, papá, porque yo lo tenía que haber sacudido como una alfombra. Ah, pero ¿qué? Pero usted lo hizo, papá. Yo lo hizo, papá, papá, yo lo hizo mal, hijo mío, me lo hizo mal. Sí, yo sé que le hizo más mal que a mí, pero se animó, papá. Me dio una patada en el que va. Y tú no te sientes torta, hijo de la pena. Sí, claro, sí, me enderecé, y me enderecé. Pero ¿por qué no lo habré hecho yo, papá? Pero claro, ¿qué pasa? Que tenemos miedo. Nuestra generación somos la generación del miedo. Si yo le hubiera dado una linda tunda y se hubiera enderezado, porque yo me enderecé, papá, sin rencor. Bravo. Y comíamos. Era un sábado, ¿se acuerda? Era un sábado. Manchábamos el sábado. Qué patada me dio. Ay, comíamos. Y éramos felices como siempre. Escandabamos, de mi gordi. Si el mar es fos y tocho, la arena fos y polenta. Oh, mamá, qué tochade. Oh, mamá, qué tochade. Si el mar es fos y tocho, la arena fos y polenta. Oh, mamá, qué tochade, polenta y baccada. ¿Por qué no mami piú? Oh, mamá, qué tochade. 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 Cantando. Sí. No, estamos... ¿Qué pasa ahora? No, me manda tu primo, ¿viste? Pero no, para, 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 para. No lo tomes a mal. Yo soy un simple intermediario. ¿Qué quiere ahora? Es una oferta. Lo voy a decir despacito, porque si, si mi hermana se entera, me majo. Mi primo, este, ¿vos viste la, 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 la grandota? La grandota que tiene dos, dos, dos pollos congelados. Dice, dice tu primo que si vos aceptás el ofrecimiento, entonces ella es para vos. Yo sé, yo sé que es corrupción, lo sé. Pero si lo mantenemos en secreto, no se paga. Querido cuñado. Sí, viejo. Tenés dos segundos para desaparecer. ¡Un! ¿Qué hago, papá? ¿Qué hago, papá? Es filo mío, eso no como los pollos de mazorín. Mirá lo que te perdí porque era un rato. Bueno, escucha, en cambio nos vamos a tomar un vernicito y repasamos todo el discurso, ¿sabes? Hola, Lucho. ¿Podemos hablar? Yo ya me iba, ¿eh? No, no. Te espero en el feste, ¿eh? Pará, pará, saludalo, a ver si después dicen que vos... ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Él entró, saludó a mí? No. Dijo, Lucho, tenemos que hablar, hijo. Soy de palo, ¿yo? Encantada de ese día, muchas gracias. Te espero en el feste. Es muy divertido el vestiunche, ¿eh? No, pará, guarda, guarda. Guarda como habla que está jugando de visitante. Este es mi cierta, ¿eh, guarda? Un taller que tiene clientas muy interesantes. Esta, por ejemplo. ¿Qué es eso? Pero, pero yo acá las doy... Eso fue hace un rato. ¿Qué pensará Merceditas, eh? Ay, tía Belén, el amoroso de Luz nunca va a querer que yo vuelva a mezclarme en política, ¿viste? No te pongas tan contenta, Merce. Que hay hombres que le guste el éxito de su mujer, aunque ellos tengan que seguir viviendo en la sombra. Sí, pero el amoroso no, él es distinto. Él es... No, tía, no, no sería la peor pálida que podría dearme el amoroso querer que yo me mezcle con fuerza viva. ¿Y vos me venías así acá con esto, el chantal... El chantal... ¿Chantage? No, eso me venías así. No, no, no. Chantage no. Ah, no, ¿qué? Solo estamos recurriendo a algo puntual, como se dice ahora, para hacerle entender... ¿Qué? ¿Que me metieron un balurdo con la flaca? Eso me venías así, ¿entendés? ¿Quién sacó la foto? No. Decime el otro y te llamás hijos yo a vos. No podré evitar el escándalo, Lucho, ¿eh? Si no le aconseja a Merche que nos colabore con fuerza viva... ¿Qué? ...esa foto llegará a ella, aunque mis huesos descansen en la recoleta. Tienes tiempo hasta mañana, ¿eh? Si no, sacaré cien copias de esa foto que le sacaron. Pero yo... Uy, yo... Podrido. ¿De qué foto, Lucho, tú ves? ¿Qué foto, qué foto, de qué foto? ¿Qué? ¿Soy short, oye? No dijo que iba a sacar no sé cuántas copias de la foto. No, no dijo nada. Ya vos te dije que te la tomaron, que me esperarás en el feca. Se acabó. En el feca no voy a ir al feca, porque estás limpiándola con el carácter. Y a mí eso me pone... Déjame eso acá. Dame eso. Uy, ¿a qué será? Una de artista ahora. Hiciste una fotonovela. ¿Una fotonovela? Son más viejos que la rodillera al arquero. Trae pa' acá. Yo seré viejo, pero vos te pasas de moderno. ¿Qué le estás? Le estás soplando el aire artificial adentro de la boca a la mina. ¿Pero qué? Me casaron descuidado a mí. ¿Ah, sí? Sí. Descuidado. Esa es una fiesta oscura, es esa. Descuidado y estaban los fotógrafos con la maquinita dándole y dándole y dándole ahí. Ah, sí, muy bien. Pero mirá que vos sos el que le va a hablar ahora a la señora dama de la comisión del club. ¡Vos! Mirá si se haga correr la bola de que vos vas a la fiesta oscura. Pero qué hablar, qué fiesta oscura, ni qué coso hablar. No voy a ninguna fiesta yo, viejo. Que no vas a ninguna fiesta. ¿Y esto qué es eso de la foto? Un malatorio. No te interese un corno y tomate la cortada. La cortá. ¿Está bien? Yo la voy a cortar, pero vos, a la señora dama de la comisión del club nuestro, no vas a decirle ningún discurso por el asunto de los pies. Pero ¿quién está pensando en eso ahora, viejo? ¿Sabés cómo tengo el bocho yo ahora? Ah, pero mirá que ve, es la única que me faltaba. Así que el cartucho enfermo y el que se hace el bocho ahora, sobo, el patrón. Mirá vos. Vos no sabés nada de la verdadera amistad de los amigos. ¿Qué vas a saber? Sí. Mi amor. Sí, no me vas a decir quién es la mina de la foto. Pero tomate la rajada acá. ¡Ale, conozco la puerta! Y si ahora yo voy y le digo a la flaca la verdad del asunto y los cosuitos le dicen que no, ¿qué hago yo? Te juego lo que quieras que en cualquier momento entre el groncho por esa puerta, pidiéndote que unas tu esfuerzo al nacimiento de... ¡Fuerza viva! Yo digo una cosa, Macoco. ¿Cómo hiciste a golpearte? ¿Esa mandíbula es el mentón con una puerta? ¿Eh? Eh... La puerta del auto. Me distraje... Me distraje mirando una pardita. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo vos tenés esos gustos? ¡Ch! ¡Mercedita! ¡Que fuerza viva es el partido de unión nacional, eh! Y nosotros tenemos que ser los primeros en intimar con el pardaje. Yo digo, ¿por qué no nos vamos, eh? Porque ya hemos hablado demasiado de política y no sabemos lo que va a pasar cuando llegue el hucho. Tía Belén, ya te dije lo que va a pasar. Bueno, por favor, estás de la nuca y del tomate total. El amoroso, vos no lo conocés, al amoroso. Nunca va a decir que sí. Y vos lo conocés, vos podés ser abanderada de nuestro... de nuestro... ¡Ay, pobre chico! De nuestro movimiento, ¿eh? Y yo quiero ser más que Albamonte con los polnos congelados. Y más que Mazalón con la denuncia de los que se maman en el Consejo de Liberales. Macoco, beauty, un divino lo tuyo. ¿Pero por qué no se van a seguir hablando de política a la Recole? No, no, no. ¿Por qué? Estoy seguro que tu marido está interesado, ¿eh? Es más, te digo, estoy convencido que pronto va a pedirte que te unas a la lucha política. ¿No es verdad, Lucho? Y sí, sí. Si ella es feliz, que vaya. O sea, yo me voy a quedar con Carlito cuando ella va de gira con los proletariados. Rosa, elitista. Sí, también. También, y los correligionarios también. Yo le voy a dar de comer a él y voy a dormir con él. No, amoroso, ¿en serio vos pensás así? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ay, ¿por qué no nos vamos? No, no, vos no te vas nada. Contéstame, contéstame la verdad. ¿En serio vos querés que yo siga militando en política? La verdad. Lucho, lástima que no haya un fotógrafo, porque debe ser Lucho muy fotogénico. ¡Foto, macoco! Adoré las fotos. ¿Por qué no nos vamos? No, no, vos no te vas. Pará. No me contestaste, groncho miedoso. Contéstame, sí o no, si querés que yo siga militando en política. Sí. Debimos irnos a tiempo. Ay, groncho. Ay, groncho, yo no me esperaba una respuesta así. Tengo que ir a darme una ducha para sacarme esta pálida que vos, total, me tiraste encima. Groncho, ¿qué se hizo del macho que duerme con...? No, no me digas. Amoroso, no me digas nada, ya sé. Dame, mijito, dámelo. Te agarró la perestrón. Vamos, charro. Brutal, brutal, brutal. Con merceditas en la rama femenina. Vamos al frente al grito de... ¡Fuerza viva, fuerza viva! Llenaremos su barriga. ¡Pero me volvés del tomate, macoco! ¡Brutal! Pero la barriga llena, mata a mil. ¿Quién no te firma la adhesión si le llenas la barriga? Pero ya que no nos fuimos antes, debemos irnos ahora. Bueno. No, bueno, no, bueno. Bueno las pelotas, bueno. De acá no se mueve nadie, ¿estamos? Hasta que no se aclare todo acá. Esto es ilegal. ¿Y lo tuyo qué? Cualquier momento vas a ir en cana para hacerte pasar por ser humano vos. Ay, ay, vos te prestaste. ¿Y estás arrepentida? Tendrías que estar arrepentida de haber nacido, bruja. ¿Y qué le hicieron al pobre gronchito con las fotos? Ahora la voy a traer a la flaca. Y le van a batir las gustas, porque si no de cada huesito le voy a hacer tres a ustedes, ¿estamos? Pero, Lucho, por favor, déjame... Usted se calla la boca. Porque le voy a esconder la escoba, va a tener que ir a pata a su casa a ustedes. Se me quedan los dos acá. ¡Vamos! Viste, Carlito, la primera vez que no le hablo de frente a tu vieja, el balurdo que se me armó, ¿viste? Sí, lo enteraste. Bueno, ahora si vos escuchás gritos allá, vos no te preocupés, ¿sabés? Son cosas del destino que vivimos. ¿Podemos hablar? No. No, porque vos es que... Yo creo que vos y yo no tenemos mucho que decirnos. Además, pensándolo bien, desde ahora en adelante, solo hablaré con gente como una, ¿viste? Ah, sí, está bien. Ahora vuelvo. Ahora, quedate en el molde, Carlitos, ¿sabés? Vos pensás en Batman y en el rarón del amigo y yo me arreglo. No te preocupes. Ahora, hay un cambio en el equipo. Ven, no, a vos te fajé ya. Vení para acá. Vos que sos gente como una, vas a venir conmigo a hablar con... Quiero decir que sos gente como la flaca, vas a venir conmigo. No, después te voy a soltar. Ahora vas a venir conmigo porque te voy a hacer crecer tirándote el cogote. Este es un jueguito, vos no te preocupés. Ahora lo meto en el váter y aprieto el botón, ¿sabés? Acá tenés, acá tenés gente como vos. Contálele la foto, cortito. Llévatelo. Ya estoy hablando con la bruja de Mónica. Ay, llévatelo, groncho. No, no me lo llevo, se va a ir solo este. Esto no va a quedar así, ¿eh? No, claro que no va a quedar así. Con esta llave va a salir la puerta al día. Si yo vuelvo y los encuentro ahí, ¿sabés lo que te había hacía, vos? ¿Sabés lo que te había hacía, vos? Te había agarrado al valero y te lo había achicado como hacen los hippies, ¿sabés? ¡Gíbaros, bestias! No, indios no bestias, son indios hippies. Tomá la llave. Eso achicaban el valero, todos, pero ¿cómo se les fue la mano? Este achicaron entero a vos, ¿no es cierto? Eso es lo que vos creés. Preguntá por ahí y te vas a llevar una sorpresa. Y encima se la diste, este. ¿Sabés lo que te hacía? Ahogarte adentro del detergente ese que usaba. Ay, pará. Parán, alfa, esto no es detergente. Ah, no. No, bestia. Esto es espuma francesa de baño que me mandó Tatita de París. Entonces tengo que ahogarte, ¿sabés qué te hacía? Ahogarte a vos, a tu tata, a tu tía, a todas tus crías. Casi amasijo a dos tipos y vos lo sabías y no decís nada. Y bueno, yo me desilusioné, gronche. Ah, claro, pero mañana, ¿qué te veía vos? ¿Qué te veía? ¿Cómo me engancho con vos, Gil de Cuarta? Yo, pues, tenía una fila más larga que lo que esperan cobrar la jubilación para llegar a fin de mes. Pues si a veces, miá, cuando ando mal en las noches brumosas oscuras... ¿Y qué habla? Que viene la brisa, el viento enroscándose así... ¿Y te lleva? ...dando vuelta. No, señora, me trae. Me trae figuritas, figuritas en los remolinos. Figuritas que se transforman en minas. Uy, mirá a quién me vino a aparecer la figurita. Tota, la azafata. Esa es una mina, señora, un cacho de bestia esa. ¿Sabés lo que era? No podía ir a los cumpleaños los pibes porque los borreguitos le reventaban la blusa creyendo que escondía los globos ahí. ¡Qué animal es! En verano en la playa agarraba a la abuelita, la metía abajo para que no se insole. ¡Qué linda bestia! Me acuerdo a nosotros en el barrio así cariñosamente le decíamos directora de orquesta. Porque se conocía todas las piezas. ¿De qué me río yo? ¿De qué me río yo? ¿Con quién me engancho yo? Conmigo. Sí, no, claro. Sí, te enganchaste conmigo, gronchito, que por suerte... ¿Qué? No. Que por suerte vos reaccionaste como buen macho. Vení, vení. Flaca. ¿Qué? Lo que pasa es que... Vení. No, al principio iba a decir todo, pero... Después, la mentira corroe. Destruye la mentira. Flaca, pero... Y a mí también me corroe. Uy, uy, estoy hirviendo, flaca, ya. Haceme un lugarcito, haceme un lugarcito. Ay, seguramente están discutiendo. Tengo miedo que pase algo. Venga, se puede. ¿Viste la cara de tu tía? Pobrecita, lo que pasa es que ya ni se acordaba cómo era. La vida. Vení para acá. Vení para acá, bestia salvaje. No, 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 no puede ser. Nadie puede vivir con esta angustia. ¿Cómo va a poder vivir alguien con esta angustia si no sé? ¿Dónde la saco? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la saco? ¿Dónde la saco? Roque, Roque, Roque. Roque, si te despertás yo te puedo sugerir algo. No, no, es terrible, es terrible, es terrible. ¿Por qué? Estaba soñando con mi Guillermo Nimo. No, 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 mucho peor. Estaba soñando que tenía un bagallo así de australes y no sabía dónde ponerlo a la noche para invertirlo. Roque, ¿por qué no te lo gastaste en placeres y en mujeres como dice el tango? Una buena idea. Roque, yo me quiero ir al Caribe. Sí, claro, estás pensando en despilfarrar la guita. Pensá un poquito, Lulú, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo sea viejo? Vos sos viejo, Roque. Sí, es más, mira, si no te cuidás, Roque, te vas a morir de un ataque al corazón. ¿Y a quién le va a quedar la guita? A vos. Y yo me la gasto con otro en el Caribe. Pero no me martiricen más, Lulú, pensá un cachito. Si yo no utilizo bien mi dinero, si no lo invierto como es debido, mañana o en cualquier momento, puede valer la mitad. ¡Basta, Roque! Sí. ¡Basta! ¿Por qué? Quiero que descanses en paz, Roque. Tranquilito, cerra los ojitos, hacete un anillo. Pero si vos me despertaste. ¿Y si yo te desperté porque escuché algo que decía, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la saco? La guita, Lulú, la guita. Unes de carne y se hace ilusiones, Roque. Bueno, Lulú, ahora déjame dormir. Pero vos no podés dormir, mi vida, porque mirá lo que te pusieron en el cuellito. Estás todo durito, ¿eh? ¿Y qué querés que hagas si la culpa la tiene el dólar? Estaba parado delante de la pizarra, empezó a subir, a subir, a subir, a subir, y yo empecé a doblar la cabeza, acá también el nuco. De pronto, la última vértebra, cérvica, hizo crack, se quedó así. De urgencia, inmediatamente a Furman, rajando al santo de Furman. ¿Cómo viste lo que es? Cuando me vio, me agarró, me tiró sobre la camilla, me enterró el dedo acá en la nuca, me agarró la cervical y con todo el peso de su cuerpo hizo crack, desbloqueó y volvió el torrente sanguíneo a fluir en el cerebro. Sí, divino Furman. Lo quiero mucho, a mí me curó la patita, Furman. Te curó la patita, sí. Mi vida, vos no podés dormir. No, no podés dormir. Sufrir insomnio. Sí. Tengo una idea, Roque. Ah, ya sé cuál es la idea tuya, contar corderito cuando salta en la cerca. No, no, no. La idea es contar a Lulú saltando en la camita y en el último saltito Lulú se queda arriba tuya y vos agarrás lo apretosa al corderito y le das... No, 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 no puedo hacer nada de eso porque mi sistema nervioso está agotado. Tengo la cabeza que me estalla, no sabemos... Los cables de mi sistema nervioso están pelados, están estresados. Tengo una idea para los cables y el sistema nervioso pelado. A ver, ¿cuál es? ¿Qué te parece si esta noche hacemos un poquito de sexo? No, entonces mañana cuando te despertás, 10 puntos el intelecto, Roque. No, ve Lulú, ve Lulú, precisamente. El intelecto es lo que a mí me bloquea, me inhibe la parte sexual, los impulsos, los estímulos. Yo sé que en este momento estás totalmente inhibido, mi querido Roque. Sí, mi amor. Pero claro, yo lo entiendo. Con el tema de la inversión estás invertido. No sé qué es lo que pasa, mi amor, que la culpa la tiene la economía de todo esto. Claro, el dólar que sube, las tasas, el tidón, lo vagón uno, el vagón dos. Claro. Lo bocón, lo... lo bocón, la tal. Sí. Es lo que yo digo, mi querido Roque. La economía está matando a los hombres de este país. ¡Qué pasa! ¡Ay, Anaconda! ¿Cómo te enseñé, Anaconda? Más derecha, poniendo, sacando, poniendo, sacando, poniendo. Como contribuyente, sacando como la de Heibon. Basta, Anaconda, por favor, basta. Ay, señora, ¿qué le pasa? ¿Sabe que está igualita el día que yo estaba en la cocina con el sifonero? El sifonero siempre me dice que yo soy como el sifón. Funciono si me afriezco. ¡Anaconda! Primero me voy a dar una vuelta y después te voy a apertar el cogo. Te abugio a mi marido, los voy a matar a los dos. Estoy harta, ya sé de todo. Sé de DGI, de vagón uno, de Tirol, de Bones. Estoy repodrida, Anaconda. Es más, me gustaría bailar flamenco con Jorge Born y después, corriendo, cenar a la luz de las velas con el ministro de Economía. ¿Las velas esas que hay para ahorrar la luz? Las velas se usan para otra cosa, Anaconda. Cuidadito con lo que dice, señora, ¿eh? Que yo soy pobre pero honrada. Tengo los minutos contados, Lulu. ¿Qué pasa, Roque? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que tengo los minutos contados, por eso. ¿Ah, sí? ¿Por qué te vas a un velatorio? ¿Alto? No, 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 no. Estoy diciendo que tengo los minutos contados para poner mis australes a interés. ¿Dónde colocarlo? ¿Te das cuenta? Porque al mediodía la plaza se pone muy caliente. ¡Viste, Roque! Sí. Hasta la plaza está caliente. ¡Poniendo, poniendo, poniendo, poniendo! ¡Poniendo, pagando, poniendo, pagando, poniendo, pagando! Lulu, te prohíbo terminantemente hablar en esos términos delante de Anaconda. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la cortás de una vez, Roque? ¿Sabés lo que voy a hacer esta mañana? Me voy a ir a una asesora espiritual. ¿Qué? ¿Cómo? Me la recomendó Julia Sandoval. Dice que con ella es divina. Es más, me dijo que si me tiene que aconsejar la señora que te deje, yo te dejo, Roque. ¡Lulu, vos no estás hablando en serio! Sí, ¿no? Yo no. La que habla en serio es la astróloga, me dijo Julia Sandoval. Como no era asesora espiritual. Sí, bueno, es lo mismo, Roque. Es una señora muy importante que asesora gente muy importante también. Es más, yo estoy harta, Roque. No sé si vas entendiendo todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Estoy harta, estoy harta de Bocón, por ejemplo. Sí, es una cosa, Lulu, ¿no pensaste en mí? ¿Y yo? ¿Vos serías capaz de dejarme a mí? Sí, justamente como pensé en vos y estoy pensando también en mí, estoy pensando en dejarte porque estoy harta del Bocón. Yo todavía estoy buena, Roque, todavía puedo. Mírame bien, Roque. Sí, Lulu, lo que pasa es que el Bocón es un bono, Lulu, un bono. No me interesa. Yo todavía puedo volver a la revista, ¿eh? Y ojo que le voy a hacer caso a la economía. Voy a hacer economía en la revista. Una estrellita aquí, otra estrellita acá. Y una estrella grande que baja y se pierde. Lulu, vos no vas a ver a esa curandera. No es curandera, Roque, es asesora espiritual. Es más, voy a ir a la asesora espiritual porque esa asesora, asesora a gente muy importante. Lulu, vos no vas nada. Mi querida Lulu, Julia Sandoval me habló mucho de vos. Sé que abandonaste tu carrera para casarte con un hombre que se va agostando lentamente. Bueno, no tan lentamente. Pero esto es la situación. Siempre. Siempre es la situación. En este momento. ¿Cuál es tu angustia, hermano? ¿No saber dónde poner lo que te sobra? Bueno, digamos que tanto como sobrar no le sobra. Se arregla con lo que tiene. Me refiero a los australes, mi tesoro. ¿Cómo sabe? Dice... ¿Por qué tu signo es acuario? Oye. Que está dominado por Aries... Sí, sí. ...por Sagitario... ...y por Virgo. Llama. Llama. Ahí está el teléfono. Llama. Ya mismo. Ya mismo. Llama a la maderera de Cuyo. Llama. 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 ¡Pronto! Ya mismo. Llama. ¿Vos sabés que yo había oído hablar que la maderera de Cuyo se iba para arriba? No. Nunca tengo... Viste, Roque. Se va para arriba. ¿Por qué no hacés lo mismo, Roque? ¿Por qué mirás todo con esa cara de confusión? Por aquí desfilan empresarios, gente más importante... ...y las mujeres tienen que tener mucha fe y mucha paciencia. Sí. Sí, sin vida. Sí. Ah, soy yo, sí. Hable con Jordano. Todo el efectivo a la maderera. La maderera, sí, Frida. No al mueble. Esa es la secretaria, la Frida. Es una tarada frígida, frígida. Le dicen maderera y entiende mueble. Le dicen templo, entiende hotel, alojamiento. Ya está. Todo el efectivo a la maderera. Ya está. Listo, solucionado, resuelto. Todo resuelto. Sí, sí, sí. Entendido bien, perfectamente. Entonces, claro, pero no. Ahora vamos a seguir. Perdóneme. Uy, ya. En el otro cuarto, la espera el ministro de Economía. Tiene apuro por la reunión de gabinete. Ya voy, ya voy. Es el ministro de Economía. Siempre me pide consejos. Ustedes. Ustedes no se muevan de aquí, ¿eh? Que ya vuelvo, vuelvo enseguidita. Asesora al ministro de Economía. Roque, ¿qué esperas para llamar? Llamar rápido, Roque. ¿Qué? Rápido, ¿qué esperas? Rápido. Sí. Moviendo. Poniendo y sacando, Roque. Poniendo, sacando. Poniendo, sacando. Ay. Llama. Llama. Sí. Sí. Sigfrida. Sí. Espero que no haya llamado a Jordano, Sigfrida. Suspéndalo de la mueblada, Sigfrida. No. No, 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 no. No de la maderida. Llablo. Llablo. Voy para allá. La ruina. ¿Qué? La ruina. Araconda. ¿Por qué esa cara de bombacha sin elástico? Igual, porque a mí no me gusta sacar el hielo de la heladera. En cuanto la aprieto se derrite. Pobrecita, es muy simple. Agarrás, te pones guantes de amianto y no se derrite. Araconda. Quiero que te desaparezcas, Anaconda. Hoy mi marido viene con todo. Viene con ganas de... De tomar algo, Anaconda. Es más, quiero que te vayas a la cocina, que mires televisión y nada de portero, de tintoreo y de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Claro? Bueno, saliendo, vamos. Camine como le... Ve, señora, que yo nací para el plumero. Anaconda. Espero que el plumero no lo tengas que usar en otro lado, Anaconda. Camine como le enseñé. Poniendo, sacando, poniendo, sacando, poniendo, sacando. Saliendo, Anaconda. ¡No, no, no! ¡No, no! Não, no! � incredible. Mirá, Lulú, derrito los cubitos con la mano Sí, Lulú, qué mal pensado fuimos, ¿no? La verdad, Roque, mi amor, que hemos prejuzgado muchísimo Claro, pobre mujer, es la asesora del ministro de economía Que nosotros quisimos retirar las acciones Y mirá, las acciones se fueron a las nubes, Lulú ¡Qué suerte! Ganamos un fangote, Lulú Sí, qué suerte, mi amor, qué mal pensado, Lulú, mi amor ¿Cómo pudimos pensar que esa señora era mufa? Noticia nuestra, pavoroso incendio en campos de la maderera de Cuyo En pocas horas, las acciones de la maderera habían sufrido un alza impresionante Pero esta catástrofe hace prever una baja tremenda Porque es un hecho que la maderera ha llegado a su fin Pero por favor, ¿qué está haciendo la economía en este país? Está matando a los hombres Señora Araña Estamos en el aire Perdón Estaba distraído Estaba recordando cosas de mi adolescencia Profesor de música, con el que debuté, ¿no? De la música Además estoy... Sí, señor, por favor, no me dé órdenes Estoy muy impaciente porque estoy esperando a mi invitado esta noche Así que no es para mí, ¿no? Con eso que... Además entre la televisión, el teatro, los ensayos, las invitaciones A propósito, ¿no? Estuve en el casamiento del productor y autor del programa, ¿no? Casado con Estela Maris Lanzani Que quedé muerto con la ropa que usa esa señora Yo no me doy mucho con ninguno de los dos, ¿no? Porque hay que hacer la diferencia entre capital y trabajo, ¿no? Y la verdad que bastante lo explotan a una, ¿no? A uno Que es estrés acá Pero bueno, quise saber quién la había vestido, ¿no? Porque desvestirla debe de vestir él Que para algo se casó, ¿no? Pero vestir querida, ¿no? Me fui allá volando a ver si había algo para mí, ¿no? Estudio Gina, allá en Ciudad de la Paz No me atendieron Dicen que es una casa seria Será Pero no saben lo que se pierde, querido Yo tengo una fiesta de fin de año Donde podían lucir modelos Ah, otra cosa, perdón Además tengo ensayo ahora, ¿no? En el teatro Ya saben, ¿no? Año nuevo Todo nuevo Teatro nuevo La catedral El maipo Me estaba pidiendo a gritos El maipo Bueno, bueno Esa pasarela La voy a gastar Bueno Los nervios me consumen Tanta actividad Tanto cariño a mi público Y algunas críticas, ¿no? Yo tengo que sacarme la careta y decirlo Soy valiente Y bien macho en estas cosas En estas cosas, dije Enfermito No lo soporto Está llegando ya fin de año Y por suerte, ¿no? Porque me invade el estrés Se me mete adentro Cada vez que vengo al canal Porque... ¡El estrés! ¿Por qué tengo que estar aclarando las cosas? Bueno, les decía Alguna crítica que acepté Porque dicen que a mis invitados No los interrogo sobre lo que piensan del matrimonio Y es verdad Pero lo que no saben Es que muchos de ellos No quieren ni hablar del matrimonio Vienen acá para estar un rato lejos de casa Realmente Pero, en fin Mi micro cultural de hoy es profundo Quiero meterme dentro mío Toda la personalidad de mi invitado Otra No, no contesto, enfermito Porque Es joven Talentosísimo Que me recopa total Me pone del tomate De la nuca Se me caen los soquets Y lo dije Sin ayuda y sin pudor Yo admiro a este joven Y con él Mi micro cultural de esta noche Señores y señores Eh... Ay, perdón Señores y señoras Con todos nosotros Alejandro Lerner Gracias Precioso Sí, muchas gracias ¿Estás bien? Sí Sí ¿Estás así casado? Sí, siempre tímido Vení Sentate Vení Párete cómodo Ángel Ay, qué rico estás Muy amable Se te ve bien ¿Sí? Estoy bien ¿Estás contento? Llegaste bien Sí, muy bien Bueno Bueno, vos sabés Cómo es la característica De mis reportajes ¿No? Me habían prevenido Sí Digo, me habían comentado Perdón ¿Qué quisiste decir? ¿Qué has prevenido? Me habían comentado De que Que vos eras la estrella Del programa Y que, bueno Ay, ay Entra en seductor Ya Estás ágil Bueno, vos sabés Que yo A los asilos invitados Lo primero que hago Es desnudarlos En cámara, ¿no? ¿Sí? No, eso no me habían dicho Ah, eso no te lo dijeron ¿Ves que te ocultan cosas? No creas en lo que te dicen Bueno, quiero No sé ¿Te prestás a que te desnude? No, no ¿Pero qué? No, porque una cosa Es un reportaje Y otra cosa Es que yo me tenga que desnudar A ver, ¿qué exigirías Para hacerlo? No, no ¿Nada? No hay nada Que no hay Ah, ¿nada? ¿Lo harías por nada? No, por nada ¿Y entonces qué? ¿Cómo lo harías? Nada No, no te asustes Desnudar es que te muestres Para los telespectadores Como sos Porque no sé Si todo el mundo te conoce ¿En qué sentido? Que te muestres Ah, ya la sonrisa ¿Qué? Eso Un bi-belo Bueno, contanos un poquito ¿Vos no tenías el pelo diferente? Te había mostrado una foto tuya ¿Vos tenías el pelo Muy así Muy femenino Muy amplio Muy... No, no lo tenía muy femenino Lo tenía largo Bueno, largo Bueno, es patrimonio de la mujer Generalmente El pelo largo Sí Los hombres nos lo cortamos corto ¿No? ¿Cierto? Usted nunca vio un indio ¿Eh? Un indio nunca vio ¿Sos indio? No, pero... ¿Eras indio antes, ahora no? No, sigo teniendo el indio? ¿Sí? El mía ¿Sí? Sí, es verdad Y cuando... Me imagino soltándolo ¿Vos sabés que no estás el primer participante? Así, el primer... Que viene con la colita al aire, ¿no? A ver, le hicieron plano, señor... Mostrarle la colita un poquito a cámara Porque a lo mejor no te vieron de frente Mostrarle la cola No, no te pares Mostrarla así sin pararte No hace falta Mostrarle No, porque es preciosa Es un... Miren Hermosa es Bueno, es un detalle Yo creo que la lucirás con orgullo la colita ¿No? Si la tenés No, la tengo Pero no necesariamente la estoy mostrando Es un... Una cosa que quedó ahí ¿No? Porque... ¿Por qué? ¿Qué te podría haber quedado acá la colita? Bueno, ¿qué haces? Contanos un poco ¿Vos qué haces? ¿Que sos actor? No ¿No sos actor? No ¿Qué haces? ¿Hiciste algo? ¿Algo? ¿La presentación en algún lado? Mirame bien ¿Qué puedo hacer? Un amoroso ¿No sos un casanova, me parece? No sé qué Físico-culturismo haces Hice mucho tiempo ¿Hiciste físico-culturismo? Sí ¿Y qué pasó? Y bueno, después tuve que dejar ¿Dejaste? ¿Por qué? Porque me había sobreexcedido con el ejercicio ¿Sí? Sí, sí Se van en flor generalmente, ¿no? No te entiendo Sí, es como que se van en músculos ¿No? ¿Qué vos ves, viste? O sea, yo todo esto que tengo lo hice No, vos sos... Vos sos un intelectual No, no me digas Las piernas tenés fuertes ¿Duras? Sí, sí, muchas gracias Sí, bueno, ¿y qué? Contanos un poco Yo te conozco, Ángel Ale Pero para los telespectadores ¿Qué hacés vos? ¿A qué te dedicas? ¿Hiciste algo? ¿Alguna presentación últimamente? Estuve audicionando Últimamente ¿Qué tenés problemas? No, audicionando ¿Y qué es algo de...? A ver, ah Tiene a Arito también ¿Lo vieron? ¿Qué es a la izquierda, Arito? Viene de gasto, me parece Yo pensé que era un reportaje serio ¡Aaah! Bueno, ah... Ay, no sé ¿Qué te hace incómodo? No No te sirvieron nada José, por favor Algo No, en serio ¿Qué es audicionar, Ángel? No, hice una audición Una audición Un espectáculo La semana pasada ¿Dónde? En el estadio Luna Park ¿En Luna? Ah Sí ¿Qué, boxeás? ¿Qué hacés? No, soy... Patiná, patín Hice patín ¿Hiciste patín? Hice patín un tiempo largo ¿Cuándo? Y de chico Yo hacía mucho patín de chico Y iba patinando Por muchos lados patinando ¿Y tus padres qué hacían? Mis padres encantados Y apoyaban todo Lo que yo decía Ay, no, ¿sabés lo que te envidio? Yo tuve una lucha con los míos No me digas Sí, no para patinar Al contrario No, no, eso no Nunca me atreví No, a mí me ayudaron Y aparte veían que yo patinaba Cada vez más rápido, ¿no? Y iba de lado para los... ¿Qué? Sí Ligerísimo Bueno, cantanos un poquito ¿No haces algún tema favorito a tus? ¿Qué es de tus composiciones? Mírame es uno de los temas ¿Eh? Uno de los últimos temas ¿Cuál? Mírame Pero... Perdóname, ¿qué querés decir? No, no te quiero decir nada Es el nombre de la canción Sí, bueno ¿Vas a decir que entre todos los temas que tenés ¿Elegiste ese? ¿Para decirme? Es el tema que está en este momento sonando Es el tema más aplaudido de mi último trabajo ¿Sí? ¿Te enorgullaste? Por supuesto ¿Que yo te mire? No, no Mírame es el nombre del tema No tiene nada que ver con vos Yo lo compuse antes de venir a este tema ¿Ah, ya antes? Sí ¿Antes de conocerme, sí? ¿Y quién te conozco? No, yo no te conozco ¿Eh? ¿Y quién te inspiraste? Y en una chica En una novia En una mujer Bueno, a falta de pan, ¿no? Está bien ¿Ven que te arreglas a ti? No, a mí, este... Es un romance que yo tuve... ¿Paste? Sí, por supuesto ¿Ya pasó? Esa romance... Decime que pasó ¿Ya pasó? Sí, ya pasó Está olvidado Bueno, bien Entonces, ¿qué vas a hacer próximamente? Voy a buscar otro romance ¡No! Yo dije que era un casano Y me parece que es cierto, ¿eh? No, ¿qué vas a hacer como profesional en trabajo? ¿Estás preparando algo? Estoy sacándole lustre a mis patines ¡Ay, qué... Que pienso seguir patinando ¡Ay, qué maravilla esa frase! ¿Esto? ¿Y él te... Yo soy un pueta en el fondo ¿Sí? Sí, sí Por eso dejé el físico-culturismo Claro Te dedicaste a un poco más... Al arte Espiritual Exactamente ¿Vos sabés que yo creo que estás muy espiritual vos? ¿Usted te ve en los ojos? Bueno, contanos ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparando algo? Sí, estoy... Estoy terminando de hacer un video ¿Ah, sí? Sí, exacto ¿Para dónde? ¿Para Dinamarca o algo así? No, no, este es apto para todo público ¿Ah, sí? Sí Ah, porque los otros, ¿no? No, 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 no... Entonces, ¿por qué subrayás que este lo es? ¿Hiciste alguno que no es apto? ¿Hiciste algo? No, 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 no... Sí, contanos, contanos algo de los otros No, 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 lo que quise decir es que... Porque hice otro video que al final no salió al público, no salió a la venta ¿Por qué? ¿Por qué? No, no se dio. ¿Y este sí? Este sí. Este va a salir a la venta en muy poquito tiempo, ya está en la venta. ¿Y dónde, acá, en la Argentina? Acá y en todos los planetas, en todo el mundo. Tiene amplia distribución. ¿En todos los planetas? Sí, sí. Pero aquí sos un poco astronauta, ¿o qué estás? No, es que realmente estamos teniendo mucho éxito. Y ahora que se han abierto las fronteras, estamos preparando difusión interestelar. Interestelar, qué hermoso. ¿Vos sabés qué? Me quedo arrobado. ¿Y dónde lo vas a presentar? ¿Acá en Latinoamérica también? Lo vamos a presentar en Latinoamérica también. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo presentaste? ¿Lo hiciste alguna gira? No, lo vamos a presentar. ¿Pero no viajaste? ¿No estuviste mostrándolo? No estuve. ¿Vos no lo mostraste a menudo? ¿Del video? ¿Quién es menudo? No, no, no. ¿Vos estás? Bueno, a menudo, no, no. Digo a menudo, si mostraste eso. No, este video todavía no se lo mostré a nadie. Es un video inédito. Son dos conciertos. Son los conciertos de las Barrancas de Belgrano, del Teatro Ópera, que se compaginaron y se hizo un video que se va a editar ahora, que es inédito. Por eso no se lo mostré ni a menudo ni a nadie. Ah, bueno. Decime, ¿vos tocás solo? ¿En qué sentido me lo decís? Mi instrumento lo toco yo solo, pero te tengo... Y vos sos un osado, ¿eh? Vos te mandás, te mandás con todo. Yo creo que vos me estás malinterpretando. No, y yo... Yo estoy hablando del piano, que es mi instrumento, con el que yo trabajo, que es lo que estudié toda la vida. Qué lindo. Bueno, ¿y lo tocas solo vos? ¿Vos cuando salís en gira, así, o te presentás solito, ¿tocás? No, tengo una banda. ¿Una banda? Sí, siete. ¿Una banda de qué? Una banda de compañeros míos, que son siete. Ah, banda, banda de tocar. Ah, dijiste banda. Estamos en un mundo tan confuso que... Vale. Entonces, voy a cambiar el término. Esto es una agrupación de músicos, de artistas, que son siete. Son dos chicas y cinco chicos. Cinco y dos, siete. Hermoso número, ¿no? Y tú te has elegido ese número para armar la banda. ¿Sabés cómo suena? Ah, sí. Ay, qué lindo. ¿Y por qué dos chicas? ¿Para qué? ¿Qué hacen? ¿Limpian? Realza. No, realzan y embellecen, engalanan. Bueno, no sé. Le dan el toque femenino que nosotros, los hombres, necesitamos. ¿Sí? Sí. Tienes que te cuente la experiencia. ¿Y por eso se juntaron cinco? ¿Cinco y dos? Sí, no, así es. ¿Cómo, cómo, cómo subrayás y dos y dos? ¿Por qué no hablamos de los cinco? ¿Por qué cinco? ¿Siempre conviven entre ustedes? Por supuesto. ¿Y cuando tocan, como todos a la par? Tocamos todos juntos. ¿Sí? ¿Una comunidad? No, es una comunidad. Es una agrupación que compartimos nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestro sueño y nuestro modus vivendum. Ay, qué nada. Habla y esa es música. Sí, soy bilingüe. ¿Sí, bilingüe? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Un caso raro. ¿Dos tenés? ¿Sí? Dos lenguas. ¿Dos lenguas? ¿No te hiciste ver? No. ¿Te arreglas bien? Sí. Bueno. No, aparte, en ciertos lugares se causa muy buena impresión. Me imagino. Esto es loca, no tiene sentido del humor, ¿eh? De precio. Bueno, ¿me vas a tocar? No. Y te voy a pedir que no me toques, por favor, también. En este momento, mi familia también me está mirando y te voy a pedir que guardemos con postura. ¿Por qué tu familia te mira? ¿Es por esto? No, por qué. Y si me decís, mi familia me está mirando, no me toques. Sí. No, no, no. Quedó claro. Esto es una promesa. Cuando la familia no mire, bueno, pero no, vos, 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 vos pensás doble sentido a las cosas, ¿eh? No, yo creo... Yo te dije, si me vas a tocar un tema, obviamente. ¿Eh? ¿Tocas un tema? Yo, cómo no, para eso vine y encantado de que me lo pidas. Es realmente lo que más me gusta hacer es tocar y para eso vine, ¿no? De alguna manera. Bueno, sacate el gusto, dale. ¿A dónde vas? Ah, al piano. Ah, bueno. Bueno, a ver. ¿Cómo se llama? No sé. ¿No sabés cómo se llama? Yo, Alejandro León. No, vos sí, el tema. Te voy a cantar una canción que se llama La Bella Durmiente y Yo. ¡Ah! ¡Dime la! ¡Dime, papá de radices! Quizás te mire mientras duermes, quizás no importa si... No me muevas el piano, por favor. No, esta es cámara. No, cámara dos, por favor. Fue la cámara, te juro. Otra vez. Háganle un plano ahí para que vea que fue la cámara. Quizás no importa si no entiendes, quizás no haya nada entre los dos. Quizás te pida que te acerques, tal vez con miedo a que no llegues, quizás te acaricie en alguno de tus sueños. Pero solo, y en el fondo de mi alma, yo te amo. ¡Amor! Bueno, eso es así, más o menos. ¡Nada más! ¡No! ¡No, no, no! Muchas gracias. La próxima vez que venga voy a cantar una canción de protesta. Ale. ¿Para mí? ¿Por qué? Por todo lo que me dijiste recién, lo que me tocaste y lo que me cantaste. No era dedicado hacia vos, por supuesto, no. O quizás simplemente me regale una rosa. ¿Te recuerdas a ver con esa canción? Simplemente me regalé una rosa. Sí, me recuerdo ese tema, sí. No, este tema es un tema dedicado a una mujer, también, que quiero mucho. Sí, quédate tranquilo, yo les dejo. Es un romance que sí tengo. Y ya sabe que este tema fue para ella. Bueno, toca otro. ¿Otro tema? Sí, toca otro, vení. Otro. Vení, va. Lo hacemos a cuatro manos. ¿Sabes tocar? No. Yo no tengo mucho tiempo para enseñarte, te digo la verdad. Dale, toquemos juntos, ¿sí? La manita arriba. ¿Vos decime qué hago? La dos manitos arriba. Sí. ¿Ok? En ningún momento bajen las manitos. No, bajo las manos. No, los coditos así. Y eso es un profesor, ¿eh? Dale, dale. A ver. Bueno, ¿eso qué hago? A ver, toca y yo te sigo. No, no, deja, yo toco y vos me sigo. Bueno. Ahí, vos no te muevas de él. Sí. Yo te sigo a cualquier parte. Vos tocá las negras. ¿Tocó las negras? Vos solamente tocá las negras. ¿A las negras tengo que tocar? Sí, por algo se... Ni las negras ni las blancas. No puedo tocar. Y entonces... Bueno, vas a tocar algo más. Dale. Vos la negra, la negra. La negra, va a ser. Toca lo que quieras. Va a ser como suena y bien. Dale. Va a progresar, ¿eh? ¿Sabés qué pienso? ¿Qué? Se te mueven mucho las muñecas. ¿Sí? Si ponés más duras las muñecas, no tiene que estar todo el tiempo... No me sale. Y bueno. No me sale. Voy a probar de verdad. ¿Vos nunca se te movió la muñeca? No, porque yo estudié de chico. ¿Sí? ¿Qué estudiaste? Sí, estudié para que no se me muevan las muñecas. No puedo. No puedo o me pierdo. Bueno, tocame otra para mí. No, me voy. Te traigo otra rosta. No, no, no. ¿Cómo te vas ahí? Vení, tocame otra. Chao, tal vez. Vení, tocame. ¿Qué te pasa? Se fue. Yo quería decir... Ay, me mató. No pudo irse. Volvió algo de algo. Quedó acá que quiso venir a buscar. José, ¿qué haces, José? ¿Qué haces? ¿Ya tocó? No, él toca sin partitura. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va a llevar las partituras ahí? José, no, manosés. José, ¿qué tiene? ¿Tiene una partitura? Venga, yo la busco. ¡Ven acá! Ay, sí, está mucho mejor. Seguramente para la fiesta bailará flamenco, porque le encantan las castañuelas. Ya tenés que hacer ruido con los huesos, porque carne ya no me queda. Ay, las cosas que dice. Tiene un sentido del humor que me dan ganas de llamarlo a Juan Carlos Mesa para que escriba un sketch sobre las cosas que dice. Un eje de humor que me dan ganas de llorar. Un eje de humor negro, el muerto que paga. Ay, es tan cómico que me da ganas de llorar. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, no, 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 no arreglé con el empleado del cementerio. No, no. ¿Para qué? Total, una vez que pase lo que tiene que pasar, da lo mismo a cualquier lugar. Con tal que haya sombra, porque este verano viene con un calor. Dijo otro chiste, dijo otro chiste. Qué loco. Vos, vos nos vas a enterrar a todos esos, ¿sí? Ah. ¿Sabés qué dice Matilde? Que vos no tenés palabra. Que hace nueve meses que estás amenazando. A lo mejor dentro de nueve meses se produce. Mamá, ¿está la enfermera? Ah, sí. Mira, te dejo porque llegó la enfermera. Hacela pasar, nena. Bueno. Te gusta la enfermera, ¿no? Vosito, es un pícaro. Mamá, no lo dejes solo con la enfermera porque es capaz de hacer cualquier cosa. Ay, qué rico que está mi papito. Ay, te quedaste con carne entre los dedos, nena. Ay, no, papá, no. Mirá, 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 mirá que sos cabeza dura, ¿eh? Yo te juego lo que quieras que en esta fiesta para Nochebuena vas a hacer el que habrá la primera sidra. Sí, para festejar en el nido. Hola. Hola. Ay. ¿Para la pena? ¿Eh? Sí, claro. Claro. No, mire, usted haga como que se la puede. Total, el pinchazo, él no lo siente. Y así, como toda la semana. Espera, a ver, picadron, deme esa colita, ¿sí? Lástima que yo no te puedo pedir lo mismo. Bueno, bueno. Por ahora. Porque dentro de unos días me voy a tener que cuidar yo de usted. Ay, ya. Ya sé que me está dando la inyección en el hueso porque carne no me queda. Qué loco. Qué decir, qué decir. Sos un loco. Este, vamos, vamos, ¿eh? Que le voy a pagar. Pase. Este, vuelvo enseguida, ¿eh? Ojo. Como sos tan cómico, no se te ocurra, ¿eh? No, yo quiero estar, yo quiero estar. Porque si no, cuando lo cuente, ¿quién me lo va a creer, eh? No le soporto el sentido del humor que tiene. Yo estaba pensando. Pilar, es muy lejos de asesorado. Es mucho mejor Chacarita. El problema con Chacarita es que si viene la barra brava al velorio, lo va a hacer fracasar. Ay, ¿funcionará este bocho? Yo tengo miedo que me dé risa. Pero más vale que funcione, porque si no, este matrimonio se va a los caños. Bye. Y casado de payasos, por el mundo quiero andar. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, chicos. La fiesta vengo a animar. Soy el rey de los payasos, traigo risas y algo más. Tan, 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 tan. Mira, ¿y dónde están tus amiguitos? No están. Porque mi mamá, que es una tarada, se olvidó de mandar las invitaciones. Entonces no se ha enterado. Qué fenómeno, porque a mí me gusta trabajar con público. Ah, ya sé. ¿Ah, sí? Sí, usted es diputado. Yo me di cuenta enseguidita por la ropa. Nena, nena, nena. Si vos estás breca porque tu mamá tiene menos memoria que un político. No te la agarré conmigo, ¿eh? A mí no me grites, ¿eh? Ah, no. Yo soy el gran payaso Pirulo. Si le digo el versito, se va a enojar. Nena, tranquilita, nena, por favor. Mira que yo te levanto la pollerita, te bajo la bombachita, te dejo la cola más colorada que nariz de patazo, ¿eh? Dale, Rambo, dale. Que si vos me levantás la pollerita y me bajás la bombachita, seguro que se te va la gana de pegarme. Eso, por favor, ¿qué crees? Que me metas de cadena perpetua para toda la vida, por favor. No te acerques, no te acerques, nena, y te salí de acá. Por favor, salga. Bueno, está bien, entonces hacerme reír. Yo soy una nena triste. Entonces, si estás como una nena. A rezar a la iglesia, ¿eh? A usted le pagaron, pero que me haga reír. Y yo soy una niñita enferma de generaciones podridas. Y no sé reír. Sí, claro, bueno, es por la forma de estos tiempos nuevos que estamos viviendo, pero no te preocupes, no te preocupes, porque yo te voy a hacer reír. ¿Vos me querés violar? ¿Eh? No, 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 por favor. Yo dije reír, reír. Todos a reír. Ese es nuestro lema. Todos a tocar. La cola de la nena. Toma, toma, toma. ¿Pero quién? ¿Quién te mandó a vos? José de César. A mí me agarran infraganti. Tiene dos meses y medio para hacer notas y reportajes. Nena, yo respeto a los nenitos, ¿eh? Sí, a los nenitos, pero a las nenitas. Toma, toma, toma. ¡Tachí, tatá, tatá, tatá! ¡Eh, je, aquí comienza el show! ¡Tatá, tatá, tatá, tatá! ¡Yo soy el payaso Pinulo! Se pienta bien la cara. ¡Pero no se lava el rulo! Nena, la próxima vez que me interrumpis yo te estrangulo, ¿me entendés? Y entonces yo le digo a la policía que vos me querías estrangular por no aceptar proposiciones deshonestas. No puedes decir eso, porque yo tengo que hacer el show. Yo caminé para trabajar y para hacer el show. ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Que la pupla feliz! ¡Que la pupla feliz! ¡Que la pupla nenita! ¡Que la pupla feliz! ¡Abuelita, abuelita! ¡Que ojito tan grande tenés! ¡Son para oírte mejor! ¡Abuelita, abuelita! ¡Que ojito tan grande tenés! ¡Son para mirarte mejor! ¡Ay, pero dale, Pirulo! ¡Cortala con esos gozos! ¿Pero cuándo llegaste al sexo? ¿Qué estás diciendo acá? ¡No, no! ¡No dijo nada! ¡No dijo sexo! ¡Eso de la cabeza más grande tenés, abuelita! ¡No dijo! ¡Pero Pirulo, no me la des cambiada! ¡Yo hablo del otro sexo! ¡Me decís una cosa! ¡Caperucita Roja era talaga! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Le digo yo! ¿Por qué no le cuentan la verdad? ¿Qué verdad? ¡Que se acostaba con el lobo! ¡Oh, no! ¡No dijo esto! ¡Yo no le enseñé eso! ¡Lo aprendió en el colegio! ¡Oh, Pirulo! ¡Oh, Pirulo! ¡Es la verdad! Caperucita un día agarró y entró a la casa Cuando abrió la puerta lo vio al lobo en la cama Entonces empezó a hacerle un striptease ¡No! ¡No, nena! ¡Nena! ¡No! ¡No, nena! ¡Nena, por favor! ¡Nena, por favor! ¡Que llamen un pediatra acá! ¡A la ambulancia del hospital de niños! ¡No! ¡No! ¡Pero nena! ¡Decime una cosa! ¿Cuántos años tenés? ¡27! Y soy la mamá de la nena A la nena La mandé a la casa de una vecina Sí, mi mujercita divina ¡Venga, mi mamita! ¡Sí, papito! ¡Cómo funciona el bocho con Pirulo! ¡Sí, mi divina mujercita! ¡Mi maridito! ¿Cómo funciona el cebollo? ¡Mamá! ¡Volví! ¡Me echaron por maleducada! ¡La nena! ¡Ay! ¡Entró por la puerta de servicio! ¡Mirá cómo le diste la llave, vos! ¡La habrá agarrado sola! ¡Pero no ve siempre la misma! ¡Te la pasás alargando y alargando! ¿Qué querés ser siempre la protagonista, vos? ¡Mirá, cállate, querés! ¡Que te la pasaste una hora para contar el cuento de Caperucita! ¡No discutan! ¡Quiero reírme! ¡Mirale! ¡Abuelita, abuelita, abuelita! ¡Qué orejas más grandes tenés! ¡Son para escucharte mejor, Caperucita! ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué orejas más grandes tenés! ¡Son para mirarte mejor, Caperucita! ¡Ah! ¡Prefiero Batman! ¿Por qué no podemos hacer el amor como todo el mundo? ¡Ah! ¡Marido Solos, buenas noches! Sí. ¡Ah, cómo está, señor querjita! ¿Cómo está usted? ¿Pero cómo? ¿Cómo no voy a reconocer a uno de nuestros mejores clientes? Dígame, a ver, ¿su mujer se fue de viaje otra vez? Ah, no me diga Un momentito, por favor ¡Chochi! Sí, señora Es que, de feta, quiere saber cuánto está el abono mensual ¿Qué? ¿Mandó otra vez la mujer a Europa? No, Tomás, se le piantó con el chofer Señora, este señor quiere hablar con usted Sí, querida, pasa nomás Bien Buena merca, ¿eh? Este es el nivel de esta casa, señor Y antes de que empecemos con preguntas odiosas Quiero decirle que esta es una agencia con mucha seriedad Que nosotros acá estamos para cumplir una misión, verdaderamente Que nosotros acompañamos a los maridos cuando quedan solos durante dos o tres días O más ahora, que vienen las vacaciones Pero, mi querido señor, todo en una absoluta seriedad Sí, sí, claro, bueno Yo no pienso reírme La reemplazan en todo, ¿no? Yo no sé lo que usted entiende por todo Pero eso se determina la firma de e-contrato, mi querido señor Bien, ¿y cuánto sale este chiste? Depende de lo que usted esté dispuesto a pagar Y bueno, este... Yo más de veinte lucas Más sería un afano, ¿no? ¡Chochi! Sí, señora Acompañe al señor y dígale que por lo que él está dispuesto a invertir Nosotros damos de revista finlandesa que está a la desesperación Vamos, vení Vení ¡Señora! ¡Mira quién vino! Sonamos, cayó el plomo, Dios No es justo, no es justo ¿Y ustedes por qué me miran así? ¿Por qué? Yo estoy solo, yo solo Mi mujer nunca está en casa Y yo me siento triste y abandonado Escuchame, pedazo de chanta Payaso, ¿sabes por qué está solo y abandonado? Porque si yo no me salgo a ganar los mangos, nos comen los piojos, vago Bueno, está bien, tenés razón Pero eso no quiere decir que yo no me sienta solo y abandonado Uy, 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 está bien Siempre me la ganás Vamos para casa, ma Señora, ¿por qué se va? Porque si yo lo dejo a este con ustedes, se va con cualquiera de ustedes ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!